Hemos evolucionado fundamentalmente a escala laboratorio, desarrollando un prototipo, por así llamarlo, de mini biodigestores que posibilitan hacer evaluaciones de distintos tipos de sustratos y componentes para evaluar fundamentalmente la producción energética, o sea, de biogás, que es el objetivo al cual apuntamos. ¿Por qué? Porque, bueno, ya de un tiempo a esta parte, la Argentina dictó una ley de energía renovable que fue, digamos así, un poco mejorada por el actual gobierno, pero ya hubo llamados a licitación y todo lo demás, donde, entre otros, el componente biomásico de biodigestión también participa dentro de lo que son este tipo de energías renovables. Estamos en un escenario, evidentemente, de cambios desde el punto de vista energético en un mundo, digo yo, donde nuestro estilo de vida cada vez demanda más energía, y dentro de las energías que demanda cada vez más eléctrica. Ya están hablando, y ya hay pruebas más que suficientes de la industria automotriz del autoeléctrico, con lo cual eso generaría un pico de demanda que en las actuales situaciones sería bastante difícil de abastecer frente a la disponibilidad de la oferta que hoy hay en ese tipo de rubro. ¿Qué es lo que se ha hecho en la industria automotriz? ¿Qué es lo que se ha hecho en la industria automotriz? ¿Qué es lo que se ha hecho en la industria automotriz?